Bueno, a ver si está así la misma, ¿qué dice así? ¿Cómo están? Ya se quedaron sin fuerzas, ¿ok? Como que se quedaron sin fuerzas, ¿ya? Siempre la verdad, vencerá todo el mar Si tú quieres ser un guerrero, vencerá Llegarás hasta el final Si tu sueño se va, el corazón te quedará Dice, verá sus manos y unir su libertad Porque son sus poderes, como el corazón te quedará Se enseñará, jóvenes que creerán Se enseñará, siempre y nunca Se enseñará, unidos por su pueblo Y dice, hasta el final Vaya, va mejorando la cosa Con la convicción, aunque lo que no se ve Con la fe, la certeza, lo que esperas te quedará Hay nunca para ti Si tú crees ser verdad, tu luz te hará vivir Y te esperas asustar, si tu libertad Porque son sus poderes, como el corazón te quedará Se enseñará, se enseñará Se enseñará, siempre lucharán Se enseñará, unidos por su fuerza Y te esperas asustar, si te esperas asustar Y te esperas asustar Y te esperas asustar Si tu libertad, si tu libertad Porque son sus poderes, como el corazón te quedará Y te esperas asustar, si tu libertad Y te esperas asustar, si tu libertad Y te esperas asustar, si tu libertad No, 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 no en las canciones